Hace falta darle al diálogo un marco institucional que despeje las dudas sobre la capacidad y voluntad de pago de la deuda argentina. No sólo la deuda de corto plazo que venza en lo que falta del año 2019, sino también la del próximo mandato presidencial, a fin de despejar las exigencias financieras del periodo 2020-2023, y que el presidente que ostente el poder, sea quien sea, sea quien sea bendecido por la voluntad popular, pueda desplegar sus políticas económicas sin una excesiva carga de deuda en los primeros años de su mandato. Bajo la noción de que la Argentina no tiene un problema de solvencia sobre la capacidad de pago de la deuda, que es perfectamente sostenible en un marco de políticas económicas consistentes, pero sí sobre la liquidez de mediano plazo que incide en la inestabilidad actual y corta el financiamiento voluntario del mercado, vamos a implementar, a impulsar, cuatro iniciativas tendientes a aliviar la carga financiera en el corto y en el mediano plazo. En primer lugar, extender los vencimientos de la deuda de corto plazo, donde la refinanciación de pasivos aparece condicionada por la incertidumbre electoral, tanto en pesos como en dólares, usualmente conocidas como letes y le caps, sólo para los inversores institucionales. El otro 10%, que son sólo inversores institucionales, tradicionalmente bancos y compañías de seguro, también percibirán el pago completo de capital e intereses con una extensión de plazos de entre 3 y 6 meses. Asimismo, y para despejar las exigencias financieras del periodo 2020-2023, y que el mandatario, insisto, que gane las próximas elecciones, pueda desplegar sus políticas económicas y sociales sin condicionantes financieros, vamos a elevar a consideración del Congreso un proyecto de ley que provea las herramientas necesarias para promover una extensión voluntaria de los plazos de la deuda bajo jurisdicción local, sin quita de capital ni de intereses.